ya tiene un derecho real sobre el inmueble. Han transcurrido aproximadamente dos años desde el fallecimiento de Fernando del Solar y las disputas legales entre Ana Ferro e Ingrid Corona II siguen permitiendo. Todo esto debido al departamento que ambas reclaman en Cuernavaca. El motivo por el que Ingrid continúa argumentando que la propiedad le pertenece es debido a que la conductora la obtuvo en asociación con Fernando del Solar como un fideicomiso para sus hijos. Sin embargo, la abogada Mariana Gutiérrez reveló que la propiedad pertenece a la viuda del conductor puesto que él se la habría cedido en vida. En dicho departamento de Cuernavaca, Fernando del Solar vivió sus últimos años junto a Ana Ferro. Sin embargo, tras el fallecimiento del conductor, Ingrid Coronado solicitó a la viuda que desocupara la propiedad de inmediato. Desde entonces, Ana Ferro ha afirmado que Fernando le legó la propiedad a ella. Fue en el programa de Gustavo Adolfo Infante donde la abogada Mariana Gutiérrez, representante legal de Ana Ferro, explicó que la viuda recibió una donación de parte de Del Solar. Lo que implica que, en vida, Fernando del Solar le otorgó el departamento a Ana Ferro de manera legal, por lo que la propiedad le corresponde a la viuda ante la ley, según aclaró la abogada en el programa. Hubo un contrato de donación directa de Fernando del Solar a Ana Ferro sobre diversos bienes inmuebles y específicamente le donó en vida el departamento de Cuernavaca. Por lo tanto, la señora puse un derecho real sobre este departamento. Ya hemos iniciado acciones legales, mencionó la abogada. Para finalizar, Mariana Gutiérrez aseguró que dicha propiedad pertenece legalmente a la viuda de Del Solar, por lo que no puede ser objeto de disputa. Sin embargo, la defensora legal afirma que no han logrado notificar a Ingrid Coronado. No cabe duda de que las acciones legales emprendidas por la representante legal de Ana Ferro demuestran la determinación por hacer valer los derechos de su cliente. ¿Qué opinas al respecto? ¿Cómo afecta este tipo de conflictos familiares ilegales a la memoria del fallecido Fernando del Solar? A continuación, así fue como Ricardo Cazares regresó a las transmisiones en vivo. Si quieres saber más sobre el tema, te compartiremos el siguiente link.